Pues sí, nos hemos desplazado hasta Elda, concretamente hasta estas instalaciones de la Policía Local, para hablar con el Intendente Jefe de la Policía Local de Elda, con Francisco Cazorla. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queríamos preguntarle cómo se está desarrollando este dispositivo especial que se ha creado con motivo de esta declaración del cierre perimetral de la ciudad de Elda. Pues sí, como todas las normas que están saliendo respecto del tema de confinamiento y restricción de movimiento, siempre nos vienen el fin de semana. Al principio crea un poco de caos, tanto entre la ciudadanía como a nivel de nosotros también, a la hora de preparar el operativo. Pero está funcionando todo de forma totalmente normal. La gente ciudadana, muy colaborador, comprensible con todas estas medidas que se están aplicando, en este caso a nivel autonómico. Y con todo, ya digo, total colaboración, coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y también con la Policía Local de Petrel, puesto que el confinamiento es para los dos municipios. Me gustaría preguntar, ¿no? Porque, bueno, el viernes salta a la actualidad esta noticia de que ambas ciudades van a tener ese confinamiento perimetral, de que van a funcionar como un solo núcleo urbano, digamos. Entonces, ¿cómo comienza a ponerse en movimiento ese operativo de seguridad? Pues el mismo viernes por la mañana ya tuvimos reuniones entre Policía Nacional, Petrel y nosotros a la hora de coordinar, ver dónde se iban a producir los cierres físicos de lo que son las carreteras, los puntos que se iban a realizar de control. A lo largo de la mañana se realizaban ya reuniones a nivel autonómico con el CECOPI, porque estamos también en emergencia, nivel 2, por la alerta sanitaria. Entonces, el director de la emergencia es la autoridad autonómica. Y a partir de ahí es que, obviamente, cuando se empieza a trabajar, donde se determinan los puntos de control, los cierres de los accesos de la autovía, de las carreteras. Y el lunes, perdón, el sábado a primera hora procedimos ya al cierre físico y a los controles de todos los vehículos que entran y salen de las poblaciones. ¿Qué entradas y salidas del EP3 son las que están abiertas, por las que se puede acceder y salir? Por la autovía estarán abiertas la salida del hospital, la del centro comercial y la que da la rotonda de los Rotarios, en la avenida del Mediterráneo. Esas tres. Y carreteras aquí a Elda convencionales tenemos la carretera de Monobar y, bueno, lo que es la salida del hospital, obviamente, la carretera que viene por el monastil, esos también son los accesos que hay. Y por la carretera de Monobar estará cortada e irá también a esa rotonda donde está la calle Tomillo con la calle Romero, donde está la rotonda Rebeca-Sambel. Desviamos ahí toda la circulación y ahí los controlamos. O sea que el resto de salidas y entradas están cerradas, ¿no? Podemos ver balizas y señalizaciones y solamente podríamos acceder o salir de las ciudades por estas que usted ha comentado. Sí, pero solamente se puede entrar o salir por los supuestos establecidos, para ir a trabajar, ir al médico y la serie de cuestiones que vienen reguladas. No por otra cosa, no por ir a visitar a un familiar o por ir a hacer la compra, conforme mucha gente viene aquí. No, venimos a comprar, pues usted dese la vuelta y váyase donde ha venido. ¿Cómo han sido estos primeros días? Estamos ya en el cuarto día, estamos a martes. ¿Cómo ha sido este? Supongo, sobre todo el sábado, ¿no? ¿Fue el día más de puntos informativos? ¿Que la gente no sabía un poquito por dónde ir? Al ser sábado, fin de semana, el nivel de la intensidad del tráfico ha sido bastante reducida, ¿no? Respecto a un día laborable. El día complicado realmente fue ayer lunes, que es donde la gente va toda a trabajar, donde se colapsaba lo que era la salida propia de la autovía, ahí en el monastil, donde, claro, no podíamos ya filtrar uno a uno los vehículos, ¿no? Había que hacer ya un control más aleatorio, precisamente por eso, para que no viniera lo que es la… para no saturar lo que es la autovía, ¿no? Se podría provocar un accidente, obviamente. Y fue el día complicado realmente, pero, vuelvo a repetir, la gente es muy comprensible, sabe lo que hay, vienen con sus justificantes, prácticamente todos, y sin novedad, vamos, no podemos decir que haya ningún tipo de incidente, al contrario. Encantados por la comprensibilidad del ciudadano y también destacar la labor que están realizando los agentes, tanto los nuestros como de Policía Nacional, un trabajo estupendo. Yo se le iba a preguntar, porque este nuevo operativo se suma ya de hace un par de semanas con el tema de ese toque de queda, ¿no? Las noches de 12 de la noche a 6 de la mañana, que supongo que también habrán aumentado las rondas, ¿no? Y toda la vigilancia nocturna. Y se suma al trabajo diario, ¿no? Que ya es algo que tienen ustedes. ¿Eso qué ha supuesto para la Policía Local? Bueno, todo ello lo que supone, tenemos que ir, todos los permisos que habían concedido se han tenido que eliminar. La gente no puede disfrutar de esos permisos, ya se los daremos cuando podamos, cuando esto levante. Se están reforzando los servicios, porque si no quedaría sin vigilancia lo que es el interior de la población. Y muchos agentes, ya digo, intentamos evitar doblar lo que son los servicios, tiramos de gente que está de descanso. Y así vamos tirando. Y a todo esto hay que sumar el hecho de que, bueno, tenemos bajas laborales, tenemos unas jubilaciones anticipadas y demás. Nos falta también algún número importante de componentes de la plantilla. Pero vamos sacando el servicio bien, yo diría que muy bien, pero sobre todo por la implicación de los propios agentes. Para finalizar, le quería preguntar sobre ese toque de queda, ¿no? ¿Cómo están siendo las madrugadas en la Ciudadela? Sobre todo, supongo que el fin de semana es cuando hay más intensidad en la vigilancia. Pues, vuelvo a repetir, no hay muchas incidencias o algún caso esporádico, pero a partir de las noches, ya digo, no se mueve prácticamente nada. La gente que trabaja y poquito más. Además, se han puesto, creo que ha sido un par de denuncias por todo el fin de semana, ¿no? Por ir gente por la calle a partir de las 12 de la noche, pero muy tranquilo todo, muy tranquilo. Han bajado lo que son los accidentes, han bajado las llamadas por molestias, los posibles delitos que se hayan podido cometer, sobre todo daños que suelen ocurrir, sobre todo los fines de semana. Ha diminuido todo lo que son las incidencias. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y, bueno, estaremos atentos a ese trabajo que está llevando a cabo la Policía Local de la Gracián. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.